Buenas tardes o noches bienvenidos de vuelta a un stream en mi canal volvamos pues es lunes lunes de hueva para el señor Garfield pero es lunes de dar sols en este canal es el 12 aquí siempre se yo tengo abierto el pinche juego para ir directo a los putazos no es que tengo muteado yo también me estoy muteado de discos me desmuteo de discos hola noche rico qué tal tu fin de semana ya que ayer no nos vimos vaya ya estoy a un nivel del nivel 100 entonces viene un rápido nivel en este juego eh ocupo una llave para cierta llave ocupo desplotrificar a cierto wey cuántos tengo dos perfecto vamos eh que esta una pinche sombra si no 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 esta bien no primero voy por ay! sólo tengo dos tengo dos eh no era por aqui era por ahi abajo por aca pero bajo Ey, puto Levántese Chihuabón Empiezan las risitas No pasa nada No, ahí está Ese pinche jarrón de ahí atrás te aumenta la maldición Andar debajo por la mañana Tardes ¿Trabajas de noche? Más bien, ¿trabajas el fin de semana? Ay, no, 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 creí que iba a saltar, pero no No puedo saltar por ahí Imagino que los dabas, esa es La fecha normal de trabajo ¿Era por aquí? Sí, es por acá Hola, Pedro, otra nueva edit Del Del Dead Battle Hola, men Ah, bueno Por la espalda Ah, pues eso explica muchas cosas Los fines de semana Son los más atareados Todavía no te mueres Ya, muérate, cabrón Siempre recojo cosas que ni siquiera veo que son Pero, alé A ver, pinche polilla Muérase Una gema, perfecto Intenta arriba What? Se me olvida que traía esta lanza Ya no la ocupo Ay, güey Eh, la lanza no la ocupo Quídate El pedo es Atinarle al güey que tengo que Despetrificar A la barda de caballero Baboso, tenía que saltar Eh, ¿vas a dibujar tu avatar de Roblox o vas a dibujar un personaje de avatar? Eh Ahora sí Queda de pinche jarrón Ah, no Solo hay uno Yo recordaba que había dos De estos De estos güeyes petrificados Bueno, si no más hay uno Lo revivo este Ah, está dibujando los avatars de los jugadores random Por la espalda Listo, aquí está la llave Cuidado al pasar este puente Por mi palaca Ahora sí Puedo Hacerlo de aquí Ocuparía tres Pero nomás voy a matar a alguien No alguien Algo voy a matar Órale, por la espalda ¿Qué me das? Eh, no sé Pero algo Algo me dio Pero no se quiero Este güey Siéntese Ese es el cuervo de la Cuervo El cuerpo de la cabeza Hablante Bueno, cabeza parlante Que vimos La semana pasada Listo Ya la maté Ya tengo toda la armadura completa Y aquí ocuparía Otra hierba Pero no Ya no tengo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Más gemas Se lo mato ahorita Porque luego te corretean Ya abrí esta, ¿no? Sí, ya la abrí Jarrón está ahí arriba Subo por otro lado Sí, es jarrones castrosos Por acá subo Ah, no llegué Aunque ahorita no me preocupa en la maldición Porque pues ya estoy muerto Ay, se me olvidó este güey Ah, baboso Se me olvidó que hay uno de estos aquí Bueno, quedó un trago al frasco y listo Toda la vida recuperada Jarrones de maldición Digamos que metieron magia Un maleficio para maldecir dentro de los jarrones Y que tengan caras Podremos interpretarlo como que Para identificarlo de los jarrones normales Ese está ahí adentro Espérate, espérate No te levantes Ahí quédate acostado Casi nunca agarro el objeto de aquí Paso de largo de esta zona Siempre voy directo al jefe Así vamos a ver A ver qué mandó el Pedro Bueno, voy a ver Porque No vi cuál otro güey Pero por la noche Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto por dentro Todo tranquilo aquí Espérate, espérate Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Este cabrón de esos Listo Ah, no es capaz para saltar eso No salta tan alto el mono Ah, pero era por aquí, de hecho Eh, cofre bien Si quieres ver la imagen Ah, ok Eh, no, creo Creo que no está él en En el Discord No, no está en el Discord Del arenero No me compré el anillo Para hablar con este güey Ni pedo Vamos Espera, no tengo nada que hacer aquí Porque acá está cerrado Toca volver Podría intentar matarla Pero no me acuerdo que me daba Si la intentaba matar Creo que sí A ver No, no, no Quiero leer el mensaje Que no Quiero leer el mensaje Pinza izquierda Pinza derecha Pinza izquierda Curra por anillo Sí, pero no me acuerdo Qué anillo era Eh Eh Nah No soy muy fan de No soy muy fan de Matar NPCs Que no hacen nada Igual En todas mis run Nunca lo he matado Bueno, no siempre lo mato Así que Si no siempre lo mato Es porque Realmente no es muy relevante El anillo para mí Para mi forma de jugar Yo ahorita estoy siendo tacaño Siempre que juego yo Del Darson 2 En cuanto Pierdo la humanidad Y me vuelvo hueco Siempre puso una efigie Pero Durante estos streams Durante esta partida Pues Si Me ha aventado Bastante zonas Así todo hueco Como pues Ya me hacen los daños De los enemigos De los jefes Y todo Si me la rifo Así con La poca vida Que llevo Pero pues Si es lo que hacen Los jarrones Como son de maldición La maldición Te Te hace hueco Y por ende Te va bajando La barra de Vida Si Si me acuerdo Que anillo es Pero pues no lo compré Porque no me daba Nada relevante Hablarle Nomás tenía Activada la posibilidad De que él me ayudara Como invocación En Contra la jefa De esta zona Eh Pero ni lo ocupo Nomás es para Ver al novio Pegarle a la novia Ahora es cierto Ahí está un wey Para acá cabrón Cáitalo yo Cáitalo yo Si es que te caes tú Sería roto Desde el principio Poder entrar al DLC De Al tercer DLC Al del rey De marfil Porque ahí consigues El objeto Para poder Ver a estos weyes Si son visibles Pero pues No los puedes empujar Y con aquel objeto Con el ojo De sacerdotita Ya Todos estos invisibles Se vuelven visibles Eh Primero voy a limpiar Acá arriba Antes de bajar Hola Mientras familiar Para hacerlo con los peregrinos Peregrinos Esos son del Dark Souls 3 ¿No? Peregrinos Ah No Ya si La zona del De hecho La otra vez Llegamos a la primera entrada La que está ahí en el Eh Con el podrido Pues Pues si Voy ahí Va a ser Una run Como el Dark Souls 1 Que es decir Por todos los jefes Sean opcionales ¿O no? Así que si Voy a tener que ir para allá Pero esa zona Va a estar bien difícil Ahora tú otra vez Pues ya Toca bajar Bueno Primero voy a destruir Todos los pinches jarrones Aquí hay otro Ah no Yo no había otro Yo recordé que aquí A la vuelta había uno Es por acá Eh ¿Dónde están los pinches vaseliscos? Porque los puedo matar De dos espadasos Pero son varias Y pues Si me hacen bolitas Y me van a petrificar Los wey Chingados Se escondieron todos Ahí va a ir Ahí va el otro wey A ver Que pedo Porque se murió Su amigo Queda totoray No Tranquila Tranquila vieja Toma En la espalda Sal Otra vuelta Y sal ¿Dónde va? Uso Ahí desperdicié una flecha Queda otro aquí Sí Y nos van a hacer en tres ¿No? A cuatro Listo Se va a desliberar A la herrera esta No hizo un furro Pero No No eres el único Si uno viene De dar solo uno Ve que era un enemigo Del mundo pintado De Ariamis Ariandeles Darson 3 Y pues le pega Pero ya te hable Y dices Ah no pues no A menos que seas Precavido Como yo me volví Que cuando me acerco Veo algo raro Veo que no se mueve Me acerco Y dice hablar Ah pues es bueno Lo chilo siempre es que Todos los NPCs Te aguantan Dos o tres golpes Antes de Quererte Matar ellos Bueno ya la liberé Vamos a comprar El anillo Y vamos a hacer La violencia Intrafamiliar Ah no Si entendí bien Pero por Lo que hice En cuanto entré Podríamos entenderlo Mal A ver Gatita francesa Espero que el anillo Este barato Era este 5800 Venga Vámonos La mejor waifu Del Darson 2 Es el gato Y luego está Ella Ah mira Ya está la La piromántica Con la ropa Que le di Vamos a quemar Esto de una vez Y vamos de regreso Era Aquí Este Nomás para el escorpión Es como el anillo De bruja Del Darson 1 Nomás te sirve Para poder hablar Con Ah no no es cierto Que el anillo Creo que potenciaba Las piromancias También O era el del 3 O quien sabe Como nunca lo he probado Así llevarlo Puesto Podríamos probar Ahorita Por ejemplo Este Este minuquito Si me puse el 2 No Si Ah si es cierto Para eso servía Ese rugido Que se oye Se oye Cuando está un enemigo Cerca Y de sacar Wey Pero me lo voy a quitar Ahorita Necesito Mi Este No Creo que otra vez Hay que volver Hay que volver a ir Hasta allá Creo que voy a ir A las piernas Sígueme 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 Si tienes los huevos Ahí me atoré Ahora Adiós Fallaste Ven para acá Cobarde Ven para acá Ven para acá Este hitbox Está bien feo Tu mendiga Me pegó Y me estaba Asustando la espalda Déjame solo Ah no Este no es el El lemo De la magia oscura No Tú no No quiero No quiero No quiero No Un científico loco de la realeza Hizo experimentos contigo Y con la morra que era tu novio Un científico Pero sí Siempre en una familia real Va a haber un loco La heraldo no te ataca De hecho Ella creo que Es el único NPC que puedes Pegarle hasta matarla y no se va a defender Y está bien Porque Porque es un NPC Que por sus propios medios Se mueve al castillo de Dranley Se mueve al valle de los dragones O sea, ella solita Eso no quiere decir que es poderosa Bueno, es poderosa Porque si Están atentos al lore Ahí estoy muerto Ella no es 100% humana Digamos que ella es una toro Una humana nacida de dragones Así que es poderosísima De hecho es la guardiana de fuego Más poderosa en la saga de Dark Souls Ahora sí Vamos a pegarle a tu vieja Ve y pégale tú, güey Es tu vieja Atínale Mejor voy y le ayudo Porque Lo voy a terminar matando Ah, esa pinche magia La detesto La detesto en el PvP Y cómo no detestarla Cuando un jefe la usa No, 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 no ¿El heraldo? Sí Bueno, sí El otro La otra guardiana de fuego Poderosa que También tendríamos Con el cimiento Es la de Anor Londo Que es directamente Una Una policía De la De las espadas De luna oscura Pero las demás Pues Anastasia La mató El doradito Y la del Dark Souls Más de nada No en el sentido De que sea una inútil Sino de Su linaje De guardiana de fuego Está ahí Y pasar ahí Y morir ahí Y quedarse ahí Y ya ¿Por quién detesto a quién? Ah, la magia Sí Sí Por eso Porque Principalmente Con los jefes No todas las bolas Salen al mismo tiempo En PvP Cuando te acercas Al enemigo Todas las cinco bolitas Se van al mismo tiempo Hacia ti Así que es fácil Evadirlo Esquives una vez Y ya Pero cuando Lo está usando Un jefe No Sale Primero dos Y luego tres Y eso es lo que Te termina trolleando Uy Ah, fuck Dato troll Que tomen en cuenta Todos Cuando llegaron aquí Por primera vez Les interesó Ver eso Saber qué era Lo que está ahí arriba Porque uno diría Oye Hay un noqueta En la zona de combate De un jefe Ha de ser Algo bien vergas Pues no Es una pinche mariposa De llamas Así que no pierden El tiempo En hacer que Esta loca Vaya y rompa Ese árbol Bueno Ese tronco Ay, wey Está intoxicado Chúpale 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 Sigue peleando Para ir a Hacer algo Que no te beneficie Nada Ir a sacrificarte Nomás para extender Una era Que no te beneficie Y con tonterías Y con tonterías Y con tonterías Yo estoy haciendo Muy normal De que En el juego Que tengo Más marcado En la mano Estoy muriendo Muy estúpidamente Y eso me gusta Porque hace Casi parecer Que soy nuevo En el juego Pero pues no Si Como me sobran Estas weas Que yo recuerdo No le hace nada A la magia Esta babosa Porque pues Es maga Hija de la Uy Con la que La entretiene Ya recupero Mis cosas Estuneada Quiero arrancarle Las colas Ya tumbó El árbol Perfecto Perfecto Listo Oh Al fin tiré El objeto Al fin podré saber Que era Era una mariposa En llamas La estafa maestra A ver si es esto Pero sin sentido Triste Ahí está La tercera Fue la vencida Tengo Eh Siete piedras Perfecto Pues así se obtiene Acercas a la jefa Ya sea Utilizas su ataque Cuando sale De la arena Cuando está Como submarino O Haces que haga El ataque De colazo Y rompe el tronco Y cae el objeto Pero pues ya viste Que es una porquería De objetos Así que No vale la pena El riesgo Que te puede Ocasionar Estos enemigos Estos enemigos Están bien Vergas Esta zona Esta zona es Completamente opcional Pero eh Vamos a aventarnos Bastantes jefes Que la Semana pasada Fue un solo jefe Ay el perro Ay el perro El perro El perro El perro Este es el más peligroso Este pinche perro rata Ey tú Más tonte Aquí pedea Aquí Listo Aquí hay un montón De puertas Que puedes abrir Pero la mayoría No tienen nada Las chilas Son estas Que son Medio puzzle Se abre por abajo Y puedo pegarle Unos flechazos A este wey Sin que me haga nada Jaja Estás muy grande Para salir por ahí What? Ese último espazo Se lo fumó Me gusta este detalle Que No es un detalle Acá De que Ah Atención a los detalles Y no es un detallito En plan de Ah De programación Abres el cofre Y el objeto Aparece arriba del agua Lanza de Santier Esta es el arma Perfecta Para nivel 1 Para una run De nivel 1 O de no morir ¿Por qué? Porque esta es la legendaria Lanza que La rompes Tardas un vergo En hacer que se rompa Pero la rompes Y se convierte En el arma Más rota del juego Pero como dije Tardas un vergo En hacer que se rompa Así que mejor La dejamos ahí Y pues esta rota Porque es un arma doble La llevas a una mano Y la usas como lanza La llevas a dos manos Y la usas como espada Gemela De hecho Hay otra puerta No me acuerdo Donde es Ah Creo que esta Allá arriba Aquí esta Y hablando de romper Mi espada Está a la mitad Ahí viene El pinche perro De forma Que pedo Que pedo ¿Les doy miedo O qué? Bueno Perfecto Así les puedo meter Flecha en la cabeza The bad way The bad way Toma Quedo por aquí No creo si era esta puerta O la otra Pero creo que no era gran cosa No Los pinches Quédate No te vas a hacer caso Dejas pasar Gracias Esa tiene trampa Esto es para mí ¿No activo esa cosa? Si la vas a pegar Pede bien Una pequeña trampa Ahí Creo que esta Es una puerta Relevante Ah no Esta no es Esa es la que activa Estas cosas Están chidas Estas estatus Porque te vintan hachas Y ahorita Están pagadas Debilidad Verás Allá está La otra puerta Triple Aquí sí Hay que atinarle En el de abajo Estuvo fácil Porque pues Estaban dos a los lados Que eran Las dos puertas De arriba Y la del centro Y la de abajo Bueno Da igual Si fallo alguna Si le voy a alcanzar A pegar flechazos Pues Por regla general Debería ser la del centro La atiné Escudo de adorno Que tienen ustedes Señores ¿Eh? No hay que no Estás acá Mal Ah ahorita Que lo dices Creo Como nunca hice eso Nunca usé El pacto De la rata Más bien Sería Para el online Porque pues Aquí es zona También de invasión De los del pacto De la rata Déjame pasar Güey Gracias Así que pues Si entrabas aquí Con el anillo No te invadían A contramedida Que tú Podías invadir Pero pues Como estoy baneado No hay No hay No hay Bueno Llegamos A lo que venía Haciendo memoria Puedo ser Tres jefes La verdad Ay Este Este Güey Si es Si es un pedote Por esos Cuatro perros Que tiene ahí No me acuerdo Si los podía matar A distancia Y no se activaba El jefe No ya se activó El güey Ahí viene ¿Dónde? Oh Con el perro Deforme Se supone Que es una rata Pero yo le veo Forma de perro A esa cosa Gracias por pegarle A tus compañeros Esos pinches perritos Esos pinches perritos Esos pinches perritos Voy a poner Voy a poner el arco Voy a intentar Matarlos A distancia Uno menos Ahí güey Vamos 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 Ay Lo sabía Lo sabía Ahí está Ahí está Sigo vivo Sigo vivo Con uno de HP Pero sigo vivo Acuérdate Ese es el ataque Ese es el ataque más deforme Que tiene Con respecto a Hitbox Eso me refiero con deformidad Lo bueno que dolece Cualquier jefe gigante En dar su punta abajo De sus patas Y listo Me di por la espalda Ay güey Es cierto Este vao Te vomitaba Güey Asco Desgraciado Pero Chilo Chilo Grabado En el cine What? Uno Dos Tres Y ese güey ¿Qué hace allá arriba? Acá está la salida Fin Es que como la película Es muy reciente Es muy probable De hecho Pues la de La de Kimetsu no Yai No la vi piratona Por eso mismo La única que había Era esa grabada Directa del cine Exacto 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 53 mil Uff Te quiero vender Toda la basura Que tengo clonada Como Como Vaya No tengo nada clonado Eso Tengo clonadas Vaya Casi No tengo nada clonado Armaduras Esto Si Siempre Se clona Como Estas Ya puedo irme En paños Menores Y Comprar Esto es Ultra Solo vende 60 Mijo Ah no What A ver Dice que tiene 60 Pero me puedes vender 900 Me voy a comprar 100 Bueno tengo 13 Me ocuparía Que 87 Ah no Estoy bien Wey 60 Es el precio 5000 Almitas Listo Son las flechas Más útiles En este Dark Souls De hecho Creo que Este es el Dark Souls Donde las flechas Elementales Son las más útiles Son útiles Mejor dicho En otros Dark Souls No sales De las De las De las De fuego O las Normales Creo que Simplemente Porque las De veneno Están Rotísimas Aquí Espérate Wey Buena Ahí ya pasó El enlace Si a alguien Más le interesa Ver al chango Y a la lagartija Darse de pinches Yo creía Que lo ibas A pasar Por privado No No Ven acá Vamos Muérete Entonces Falta un mensaje Aquí ¿Para qué Veniste Mijo Ahí Quédate Mi espada Va a sufrir En la siguiente zona Este Jarrón Era el que tenía Ah no Es el otro Eso no tiene nada Es el de acá Este específicamente Gemma de vida radiante La encena De Piedra brillante Bueno Aquí hay puercos Aquí hay campesinos Pasamos de Dark Souls 2 A Resident Evil 4 Ese güey Haciéndole el crítico Con una daga Para no gastar mi espada El pinche deforme Este con Ay no hombre Nunca intenten Hacerle parry A estos güeyes Que están Mal programados En animaciones ¿Cómo corre el güey? No han visto Los arqueros ¿No? Ay güey Ay güey Estoy atento De par la espalda No el arquero No me ha visto Ninguno de los dos Perfecto Son tres De hecho Ay güey ¿Por qué me atoré? Ah aquí está Salten Ay güey El headshot Ahora me dio En la espalda Ah no Me dio En la cola De caballo El headshot La estia El vato Roto Ah ya me sigue Sigue el puerco Bien hecho Puerco Ay güey Ah Pinche arquero ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está Aquí ya no me debe pegar Es de las flechas Ay güey ¿Dónde estoy? Ah Ok No Sharkero Roto Ve Avienta doble flecha El güey Sí Ay no Nunca he intentado eso Sí sé cuál dices Pero nunca he intentado Porque es una Se me hace un fastidio Tener que Llevar el cerdo Hasta allá Es más Ni siquiera me sé La ruta De por dónde es Pero sí conozco Llevarlo hasta Previo A la zona del jefe No Para que te saque El zapapico Ay güey Ese güey Hola cerdito Vamos a hacerte Carnitas Uy uy Tu pinche De forma Ganó Hace el puerco Y Hace el pinche Arquero Que lo voy a tumbar Ahorita ¿Dónde está el puerco? Aquí está el puerco No te meta No te meta Cerdito Ahora sí Ven para acá Ven para acá Venganse Venganse Ya no hay puerco Cerditos Ay me dejó Unos quedos aquí Uy En el En la rodilla Con esa flecha Con esa flecha se nota Que estos Fashion Souls Dio justo En el que se supone Que debería ser El escudo De flechas A ver si me sale Esta la primera Vamos a poner Una lanza ¿Cuál era la de Heide? No me acuerdo Si tenía que saltar O simplemente rodar ¿Cuál era la de ¿Cuál era la de Por qué en lunes? Bueno Este sí es cierto Lo que dice Ahora sí No voy a fallar Que la otra vez Si fallé en un Mimic Va a explotar Listo Seis Cinco Estos También Ya agarré todo Aquí no hay nada Aquí está un bait Bien chilo Que Varias veces Caí en esto Llegaba por aquí Y decía Hay un enemigo Yo dentro Quítate Maldito Maniquí A ver si Me voy a sentar aquí A ver si Vamos para acá Aquí no te puedes Adelantar a ellos Y Y que las bolas Maten a Los enemigos Ah sí Yo sé por qué Sigilo al máximo Hola No lo maté Uy menos mano pegó Porque las armas Hacen un montón De daño Están imbuidas En la oscuridad Espérate Espérate Quiero que puedo No no Está bien Está bien Está bien Está bien Ahí vienen Embora Los güeyes Ahí güey Ah no Estaba Estoy traumado Con los Guardianes De la campana No hacen mucho daño Lo que te hacían Era Ponerte la Maldición Aquí en New Game Plus Te atacaría La araña Te atacaría Pero esta es Una rune ¿Qué quiere otro Flechazo en la Cabeza? Ande No scope Más bien fue un Quickscope De flecha Y el último Güey Aquí vienen Arañitas Que le tienen Miedo No a la oscuridad Sino a la luz Tengo Once Perfecto Ah neta Gracias Si no entras Con este fuego Estas arañas Se hubieran bajado Y te hubieran atacado No hay una Por aquí No Yo recordaba Que había Esqueleto Urra por esqueleto Perfecto Este cofre A traer las arañas Ese orbe Las activa Las arañitas Pero pues Como traigo Fuego Me sacan La vuelta Esto ni crees ¿Qué? 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 Ahorita voy a ocupar Bastante defensa Para la magia De hecho Vamos a aprovechar Esa túnica Y ponérnosla Creo que Las sacerdotisas Van descalzas Ah no Aquí está Falta de sacerdotisa Aumentar La resistencia A las magias Es la que ocupo Acabo No atacan físicamente Estos enemigos Aquí ya tengo este Del archidragón Ah no Lo estaba confundiendo Lo estaba confundiendo Lo estaba confundiendo En una zona Hay unas sacerdotisas Que andan así Así mon Por eso se me hacía Se me hacía raro De que Tienen falda Ahí está Vamos a resistir La magia Ay babosa Muérete Voy a cerrar Voy a cerrar la puerta Por si los dudas Y Un escudo Que resista Más la magia Ninguno Ah mira Este creo El de La flor Este Este Eléctrico Y Si van a atacar Con milagros Y con Oscuridad Tenemos ese Estacaría Archidragón Debería ser mejor Pero no No es Escudo de árbol Espiritual Este si es mejor En todo Más pesado Pero es mejor En todo Si tienen resistencia A los elementos Está bien ¿Puedo rodar? Si si puedo rodar Perfecto Lo que más busco Yo puedo rodar Uh Primero Matarlos A chichincles Que son los más Enfadosos No me acuerdo Como le decían A este jefe El hechicero Y su club De fans Algo así Listo Vamos con estos Güeyes Porque van a estar Curando Mira Ese güey Anda curando ¿Quién andas Curando tú Mijo? Órale Órale Listo Listo Soy pobre Tiene sentido Ver los harapos Que llevo Soy pobre Quiero Con recursos Quiero darte un backstand Mijo A ver la espalda A ver la espalda Quiero analizarte La columna Creo que la tienes Desviada amigo Te la voy a enderezar A golpes Listo Quisiera cuidado Con pifia Ah ya lo apunté Como un sueño Dato curioso En este juego Si te mojas así Te hace menos daño El fuego Pero estos enemigos No te No te ataca Con fuego Te ataca Con electricidad Para que te haga El triple de daño Necesito La antorcha Otra vez Primero Regresar a mis trapos De caballero De Ya había comprado El de Alba ¿No? Ah no No compré la de Alba Eh Espérate Falta este Ahora Prender una antorcha Eh Cambiar el escudo Volver a mi escudito Para aumentar el drop Y ya Ah es cierto Por aquí Está un wey Que vende cosas También Está aquí Porque suena como Metal Si es de madera La escalera Este wey Está lleno de hormigas Digo de arañas Amigo O enemigo Amigo O enemigo Que le hace Que este wey No te haga ese gesto No 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 Mira la ropa De sacerdote Estos anillos Que nunca usé Cosas que nunca voy a usar La verdad Así que vámonos Con permiso araña Gracias No recordaba que hubiera tantos objetos aquí Vamos a oler el trancazo No 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 Uy wey Si dolió Ah no Todavía no están Los weyes aquí Creo que me adelanté Ese ataque salió sin querer Yo quería hacer la estocada Pero me salió el de salto Y no estuvo mal ¿Un correo de qué? Ah esos weyes Bueno ya tres jefes No te vayas No te vayas No No te vayas Hijo de la Se fue Creo que la cagué La cagué colosalmente Ahí vienen las rayas Au No puedo abrir esa puerta Se abre por otro lado Basilisco sin ojos Está pelón ese wey Abre la puerta No puedo abrir la puerta Montón de arañas Invadido Gracias No supe ni que me mato Ahora tendré que hacer Todo eso otra vez E intentar no morir Para no perder Casi 60 mil almas Estaba de todo ahí Hechiceros Arañas El invasor Basiliscos ¿Quién faltaba? ¿Quién faltaba? Podría aventar un espierron Pero no sé hasta qué punto Van a dejar en paz Los Granjeros Del Resident Evil El pedo aquí va a ser Que voy a entrar sin luz Y las pinches arañas Me pueden espaldear Ahora sí ya tengo luz Vamos a aprovechar Esa hora 13 Que me queda Ahí veo que ahí vienen Los aldeanos Los aldeanos Los granjeros Creo que ellos No saben abrir puertas Así que Voy a cerrarla con llave Cierrala Cierrala Quítate mensaje Vámonos Me maté por allá Tengo que ir para acá Aquí está Así de cerca Se estaba la Uy, era El güey Que siempre está jugando Darsol Ah, Darsol ¿Cuál? Dos Dos El mejor Aunque les arde Los hícolos Ah, la su hija Que ellos no tenían A su hija Ander Listo Aquí está el mal El primer Loco Que me está castrando Ya se murió Encontré la canción Más mexicana Que había escuchado Y eso que es De España What? Jejejeje No, no, no No la puedo No la puedo poner En el bote No, no, ya Más tardecilla Aquí ocupamos veneno No te caigas Uno Dos Ah, no Directamente Lo maté Con tres flechas No te caer Mis almas Allá abajo Eh Ah, sí Recuerdo que hay un camino Aquí Pero no me acuerdo Si era este Ahí voy A ver si hiciera este Perfecto Y aquí Me voy a poner Ah, como es castroso Ese wey La lanza otra vez Me está salvando Venga, venga Son dos La magia de estos Wey Se pasan de castrosos Ah, hola ¿Qué? ¿Cómo te va? Gasú Tranquilo amigo Tranquilo Después de que Ahorita tengo Otra otra Allá atrás Atacándome No, Mensor Wey Usó su magia Escopeta Listo Uno menos ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro Ahí está Ahí está Listo Estuvo peligroso Eso Pero ya Ahora Desde aquí Puedo atacar Las arañas O hacerle A la mala Bajar por aquí Ven más No, no, no Leí el mensaje Cuidado con emboscada Intenta el dorso Lo importante Es esto Y no puedo abrir El Ahí está Si vengan 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 Una por una Una por una Perfecto Si les puedo matar Fácil No ¿Qué hiciste, Mensa? Pégale Cúrate Listo Uf Estuvo cerca No hay nada aquí Ilusión Aquí Iba a poner mentiroso Mentiroso Es la palabra Mejor pongo Miserable Estoy bien De Regreso al arco Y ya Matar De Allá Así que puedo Perfectamente Venir a agarrar Mis cosas Y que vengan Solitas Buenas tardes Arañita Ya Ya Deja Aventar Aventar magia Amigo Listo Ya Quiero Meterle Un flechazo Al Lagartijo Rojo De ahí Ese güey Explota Hola Amiga Amiga Ay Vienen más Pinches Arañas Qué pedo Morro Métase Métase Aquí peleamos A gusto Los dos Sin interrupciones Sin amiguitos Ah Pinche Cobarde Trajiste Las arañas Salva Sálvame Hoguera Hijo De la Prega No 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 Oh Igual Morí Aquí A ver Tú Muérete Cierra la puerta Cierra la puerta Ay, hijas de la fe No más ¿Qué? Están invadiendo propiedad privada, ¿saben? Ayúdame A ver, las arañas que me siguieron Son las de aquí Sí, son las de aquí No, creo que no Yo ocupo este Ocupo dos de estas Y listo Ahora pues regreso a mi arco Ay, pinches arañas Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la pinche Le vi una otra pinche araña atrás En serio Recojo lo que es mío No, agarres el objeto La magia, la magia, la magia Castrosa Ahí está Se murió ese güey Cierra la pinche puerta Cierra la puerta No, 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 no Solo yo puedo tomar Guacha Solo yo puedo chupar Tú no Disculpa mi desmadre amiga Ahí llegué Ahí llegué Ella vende Vende mercancía Ah, ella es la que vende las planchas de fuego Interesante Mira, aquí está la magia rota Murakumo Arco compuesto Creo que se escala con C No, está mejor el que tengo yo Porque escala con Ah Comerciales Sí, las armas Tienen el mismo absorber peces Sí, tienen la misma Ya no tengo las armas De hecho Esa sí, ¿no? No, yo no tengo ni Todas las armas de jefe No, estos son los tres de orillita Chale Sí, cabrón Háganse pa' allá Ustedes Pinches estorbos Ahora Si ocupo ir pa' acá Ya veo cuánto llevo Porque ya está bien cerca Es el otro jefe Vamos a ver Ahora 14 Sí, voy pa' el otro jefe Pero para eso ocupo O Esta O Esta No, es esta Es esta misma hoguera animal Es Esta, creo Ahora sí Antes de arruinar Vamos a gastar Esas almas Ocupaba trozos De titanita Para Reforzar mi arma Conseguí Tengo cuatro Creo que sí Podría Dónde está la waifu Acá está Veinticinco Veinticinco Y pues ya Vigor Aprendizaje Puerza Inteligencia Aprendizaje Adaptabilidad No adaptabilidad No hay inteligencia Ah Ehh, ahora si. ¿Tu ya vendes mas piedras o no? No, sigue vendiendo. Ah, no, ya vende el fragmento grande. No. Mmm, es este, este. Vamos a ver si ya puedo llevar al máximo mi espada. Si. No al máximo, pero si vos podés subirlo. Trozo de titanita. Listo, un nivel mas. Quedó en el que? En el 7. Cinco mil almas. No. A ver si volvamos aquí. No. Uy, casi me caigo. Quítense estorbos. Ah, pinches arañas. Ah, que la ch... Y nos vemos arañas. Vámonos. Ya vas wey. Ahora si te agarre. No son gran cosas los objetos que yo recuerdo, así que ya puedo ir para acá. No están. No están el Payton y el otro güey. El... ¿Cómo se llamaba el otro? El Krayton. No están peleándose. Algo me faltó en su quest. Liberé a Krayton. Hablé con él. Hablé con Payton. ¿Qué pasa? No están peleándose. Eh, vete a la fringada. Enemigos del Darcelo, no. Ah, pinche daña Ah, no, le invoqué a Rayo, el tímido Por aquí lo puedes invocar No, cuida, cuida, cuida Creía que lo había matado Para no gastarme los estos, voy a gastar de estas Uy, 69 No, no la tiene Para las magias Y de este lado, ¿qué había? Oh, qué útil Ahí vienen arañas en bola Primero vamos a matar al basilisco este Ah, no, mames Ya, muérete, amigo Eh, ¿por dónde vengo y por dónde voy? Ok ¿Esqueleto? Amigo Amigo, esqueleto Está bien chilo esta cosa Aunque igual esta puerta no la puedo abrir Ah, no, sí Esta es la que no se puede abrir Se ocupa la llave del De la quest de Pate y Crayton What? ¿Me faltó algo? Ah, no, no No, sí, esto No entré por aquí, de hecho RICACHÓN Fragmento de Titanita Uy, uy, uy Lo he conseguido también yo Aquí está lo bueno Y quiero recordar que me invaden ¿No me van a pelar esos güeyes? No Pero no me acuerdo si hay algo relevante ahí Vamos a comprobar Los pobres mentos haciéndose daño Y ahí va otro pobre mento a hacerte daño ¿Qué? ¿No había un objeto por aquí? No Aquí ocupo otra de estas cosas Ay, no conseguí una llave que está por aquí Está cerrado No, no me acuerdo dónde está la llave de esta cosa No, pero esa puerta porque hay un invasor Creo Gordo y cerecita delante aquí es donde consigues el arma que... Para el cerdito Eh, llueven arañas Vamos a invocar NPCs Para que este jefe sí es algo castroso Que venga el invasador Abre la puerta, güey Que onda mijo Si, si, ya me hiciste la reverencia Ahora pégale a este güey Eso Flechazos de las que duelen El escudo del puerco Nomás lo tiene de adorno este güey Bien, tenemos a la arquera Que poco o nada va a hacerle al jefe Pero pues Entre más distracciones mejor Hola señor araña Uy Ese golpe que falso, eh Antes de entrar al jefe Voy a reparar mi arma Ya subió Aquí si, más no recuerdo, hay como dos cami... Caminos Muy... Muy... Voy a cambiar el arma Para el momento De hecho debería de levelear La lanza de Heide La estoy usando mucho Con esta lanza puedo matar a las arañas Estas señoritas O ella de un solo flechazo también Muy bien. Buena. No te caigas hasta abajo, amigo. Piedra de cierre de faros. No recuerdo si en los DLCs también se usan esas piedras. Pero no está de mantener de sobra. Aquí no hay nada. No. Ay, no puedo subir aquí. No, no puedo. Tenemos que ir por el otro lado. Por allá a dejarnos caer. ¿Dónde era? ¿Por acá? Sí, por acá. Ajá. Por aquí. A ti, dale, mija. Eso. Por acá. Eh. Ay, no. Tenía que llegar. Ah, no. Sí puedo subir. Y por aquí. Pues nos mojamos para acá. Puedo subir por aquí. No bajes. No vayas hasta abajo. Ahí está. Por eso. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá tú. Ven para acá. Ven para acá. Eso. Porque esos güey sí son algo peligrosos para ti. Ah, baboso. Ahí está el otro güey que puedo invocar. No intenté pupar con esto, mijo. Listo. Creo que ya están muertos todos. Hay un notquete allá arriba. Hay un notquete aquí abajo. Bajo una araña. Ahí viene otra araña. Ahí vienen otras dos arañas. Ahí ya las mate. Yo voy a. Agarrar los objetos. Y aquí está el otro güey que puedo invocar. Si me hubiera traído a Rack ya seríamos cuatro güeyes. Pero se me olvidó. ¿Dónde sale tanta pinche araña? Listo. Creo que ya está limpio, no? Sí, mon. Ah, no, no, no. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Tengo que entrar con eso, con... Porque al principio salen arañitas. Así las alejo. Pues el cambio de arma la puedo hacer. Todo en orden, me curo. Y vámonos. Y sí. Me sorprende que... Tanto como las zonas de pantano, las arañas también son comunes en los Dark Souls. Pero en el 1 se limitaron nomás a... A la jefa y ya. Aquí sí se dieron vuelo con todas las arañas y el jefe de aquí. En Demon's Soul también se delimitaron nomás con un jefe. En Bloodborne ahí sí otra vez metieron arañas a... A montones. Cinemática no apta para aracnofóbicos. Ahora sí, estas arañitas, vámonos a ver. ¡Ah! ¡Las patas! Que hace daño bestial esta araña por cada patazo que te clava. ¡Oh! ¡Ven acá arañita! ¡Ah! ¡El láser! El Master Spar de la araña. ¿Ya mataron todas las arañitas? Al parecer sí. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Entonces puedo quitarme esta cosa y ponerle mi espada. Que está... Es esto. ¿Ya apaga eso? No, no, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Uy! Vibró el pinche control como si me hubiera pegado, pero no. ¡Ay, mendiga araña blindada! Vamos, vamos, que los patazos de esta araña duelen un montón. Vamos, vamos, que los patazos de esta araña duelen un montón. La bestia camina muy lento, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ah, mendiga pata! Que te coma a ti, yo le voy a... ¡Ahí se murió! ¡Quería tumbarlo en la cabeza! Para jugar fútbol con ella. No, no, no. Creo que te voy a decepcionar si te digo que no entendí esa referencia. Pero ¿quién sabe? Ah, no, no puedo acceder al recuerdo hasta hablar con Vendrick. Bueno, ahora vamos a matar al... Al dueño de esa pequeña e inofensiva arañita. Eh, wey, se te escapó la mascota. Esta la llave... ¿Si es esta la llave? ¿Pero de qué puerta también? Sí, esta es la llave para... Pero ya no puedo volver. Mira atentamente, si es cierto puedes leer. ¿Dónde es cierto lo puedes leer? Pero mirando atentamente y sabiendo el lore te das cuenta de que... Los libros de... Sed el descamado son libros tóxicos. Cualquiera que los lee se... Vuelve loco. Cuidado, es un enlace de YouTube, no va a meter. ¡No! Estando en la única aplicación de YouTube lo abres con el... ¡Ah! ¡Sí, ya! A la bestia meme viejo ese. No hay mod, pero sí he visto bastantes videos donde... Me sorprende este detalle de este mensaje. Monstruo, pero amigo. O sea, este güey. Se nota que la mayoría de los jugadores también deja la araña como el último jefe. A vencer. ¡Qué pedo morro! Algo bien. Me había olvidado de este vato. Por el que siempre es una sorpresa cuando explota y te sale... Y sales volando. Y para los nuevos, esa cosa siempre es en plan de... ¡No! Voy a perder mis cosas porque me morí, pero no. Es una explosión inofensiva. Vaya, el strip... La semana pasada un solo jefe y ahora... Cuatro. Y uno importante. Yo me acuerdo que... También le asustó a un amigo. Lo estábamos... Con él yo siempre jugaba en cooperativo. Y era su primera vez jugando el Scholar y aquí empecé. Y me acuerdo que estaba en llamada y cuando explotó también se aventó el grito. ¡Ah! Está bien vergas. He hecho ese... ...NPC como parece. Entrada mamalona tiene. Me siento raro. No he conseguido tantos fragmentos de estos. Me da la impresión que me salté alguno. Los papelitos sí estoy bien porque no me falta uno, creo. Porque te... Lo llegas hasta más cinco. Pero los frascos de estos... Ya debería tener a estas alturas diez, creo. Lo de siempre. Todo lo demás son puras gemas. No, estoy bien de gemas. Lo siento, señora. No. Ya están los cuatro muertos. Podrido. Pecadora. Rey de hierro. Así que toca volver a... Como hay gente, jugadores en esta zona Toca volver a aquí A la bifurcación E irnos al castillo Que era por acá Ahora sí, volvemos con estos güeyes deformes Ven para acá, tú ¡Ah, méndiga flecha! Lamentaste bien Vaya, no está el mensaje Acá siempre hay un mensaje aquí que dice ¡Muro ilusión en elante! Y ves sombras de un montón de jugadores Que cayeron en ese bait ¡Y, méndiga flechas las tiras bien, desgraciado! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Vaya emboscada! Y oí las cadenas Pero mi cerebro está tratando de analizar ¿De qué hay atrás? ¿Qué viene? Hay uno de los güeyes que explotan aquí A ver, el deforme Que venga para acá Le voy a dar Sí Ah, pero se activó también el arquero Si estuvieran bien hechas las animaciones de estos güeyes Más fáciles los podríamos hacer pasar por los caballeros del otro Eh, no hay nada ahí importante creo A ver, este güey está acá A ver, la espalda Míralo, míralo este güey A ver, la espalda también tú Y falta uno Este güey ¡Ay, güey, qué pedo! Ni sabía que podían hacer parry estos vatos A ver, la espalda por tres Si te avientas por aquí Llegas a la parte de los güeyes que te avientan pedradas Bien ¿Qué había por allá? Es una sombra Hay otro Atrás Ah, no, son nuestros güeyes Este bucaque, ¿qué? Abbas, abbas, abbas Busca la espalda Busca la espalda ese cariño Busca la espalda ese desgraciado ¡Fallaste! ¿Qué es para acá tú, pinche? Embarazado ¿Qué más, güey? Hijo de la... Oh, puro pelea de aire Ahí está No me acordaba de este... Del engendro ese que estaba aquí ¿Dónde salió? Ah, de acá sale Ya me acuerdo Hijo de matar a dragones Ah, mira, de hecho Quiero ver si puedo hacerlo Supuestamente esta puerta También la puedes abrir Si consigues un millón de almas Se abre con dos opciones Teniendo las cuatro armas De los grandes O un millón de almas Ah, gracias De claro No puedes entrar Vaya Ah, pues sí Ocupas la... Flor congelada Algo así Es el objeto Para poder abrir la puerta Bueno, ese es el tercer De la... Eh... El camino correcto Es este... Ah, no Esta es la puerta que se abrió Así que de aquí vengo Es para acá Oh, que el aquelado es A ver si es por aquí En el Dark Souls 2 Original Aquí Ahí esperándote Un pinche Sentinela flexible No tenía ningún sentido Un sentinela flexible Así que por eso lo quitaron Podemos decir Que es el sentinela flexible Que está en la parte Baja De la fortaleza Perdida Espérate Cúrate Ven uno Uno primero Uno primero No se han Ah, fallaste También tú Listo Ya no hay estorbos Y ahora de cruzar esta montañita Y este túnel Para llegar a una zona Que esté lloviendo Aquí el daño eléctrico Está aumentado Porque te estás mojando Y pues Por eso Esos güeyes Avientan Flechas con daño eléctrico Éjele Éjele Ven para acá Ven para acá Todo Ven para acá La No se han Perdida No se han No se han Se han Deja No se han No se han No se han Todo el camino que tienes que hacer Para llegar hasta acá Y Y esta mujer está aquí Solo hay dos opciones Una se puede teletransportar O dos Por sus propias medias llegó hasta acá Caminando, matando O a la Solid Snake sigilosamente llegó hasta acá Saltar, ¿cómo que saltar? Jejeje, tranquilo Vamos a activar nomás uno Porque están los dos ahí Para que se activen los dos a la vez Pero activamos uno Y vienen los dos a la vez Ponle magia a la espada Para que haga más daño Listo, ahora sí Espadazo y me quito Espadazo y me quito No recordaba ese tercer golpe Muerto Uy, buena Otra vez Pasan del largo del heraldo Tiempo Dos horas exactas Perfecto Voy a aprovechar Esa mendiga muerte Para Para dejarlas aquí Ya La semana que viene Ah, pinchimo Se va a estar moviendo Ahí la puedo poner Pues perfecto Ya la semana que viene Le continuamos ya Con el castillo de Draenlec En teoría Las últimas partes Del juego base En teoría Porque vamos a hacer También los DLCs Que ahí va a estar Larguísimo Pero bueno Si ya tanto mame Me despido por hoy Y nos vemos el miércoles Con Tojo 8 Porque ya jugamos el 19 El 18 Tojo 8 No Ay Tengo todavía el Tojo World Cup En la mente El Tojo 10 Estamos jugando el Tojo 10 Ahora sí Salve gente Se cuidan Chao 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 Chao